Entonces, ¿qué dices si vamos allá? Para que ella vea bien bien lo que usted desea y dónde van sus tomacorrientes. ¡Ay Dios, qué pecado! ¿Está bien todavía? Para que te lo pongan ahí. Porque si no se calienta el teléfono. ¡Ay Dios, qué pecado! ¡Ay Dios, qué pecado sirve todavía! Porque el cable va a depender de la pilastra. Está bien retirado. No carga metros de ahí en el carro. No, pero ahí... Por eso el electricista va a medir y él va a... Tu presupuesto. ¿Cómo se llama? Elvia. ¿Cómo? Una prueba, otro examen. Otro examen. Tío. Bueno, eso ya la conoces va. Ella se llama? Elvia. ¿Y la doñita que mandó hacer el presupuesto? Tania. Ahí está. ¡Ay Dios, tío! ¡Mira ahí está la gallina ya negra! ¡Mira qué rico! Ya ni agua tiene. Ya se le secó. Ya se le secó. Ya se secó su frijol ya. Sí. Como una sopa de arroz, qué rico es. Hoy le pego a Jeremia que se le quemó. No, ahora no está quemado. No, ahora no está quemado. Nos dijo Jeremia, nosotros no peleamos. Juanito, oíra su esposo. Y yo diciéndole que me diera de comer y le he hecho agua. No, pero ahí el juego le va a echar más hueco. Ya me fregué. Nos vamos a pasar entonces por acá. Con permiso. ¿Eh? Vamos a prender la luz. Las luces. Muy bien. Pásale, tío. Ay, Dios mío. Miren que. Una, dos, tres. Cuatro camas, roperos, reglitos. Sí. Teletón. ¿Qué? Tiene que haber una bombilla por aquí en el centro. Una de cincuenta voltios para qué? Cincuenta watts, ¿cómo le llaman? Ajá. ¿Para qué? Porque una bombilla muy chiquitita no baila. No aguanta. ¿No? Y no le va a alumbrar bien. Sí, así es. Y uno de sus dos tomacorrientes. Ajá. Para que tenga donde cargar teléfono, ver tele o lo que sea. Sí. Así es. Y ventilador. Ajá. Miren qué bonito. Yo no había visto esto. Que tiene puerta para pasar de uno al otro sin salir afuera de noche. Esta es bonita. Por lo menos tenemos. O sea que. Esta es cocina, ¿no? Es dormitorio. No, es cuarto. Pero. La cocina va a ser a la que está allá. Está atrasado. Por fe, mamá. Sí. Ya viste tío. Hay que pensar. Sí. Hay que tener fe. Yo tengo mucha fe. El tío ya no se convence con la fe que tiene. Mire Cata. Igual que la suya, mamá. Sí. Está bien chula. Igualita. Igualita. Sí. Sí. ¿Qué tal le ha salido? Bueno. Pues bueno a usted porque ya tiene que para seis años va. Ay, está bien. Como que si la acaban de comprar, se ve. Sí. Seis años va. Depende del cuino también. Sí. En eso va a salir, ¿no? Sí. Porque ya la he cuidado bastante. Ajá. Sí. Sí. Porque la he traído desde allá. Y me la traje para acá. Lo único fue donde la tenía, de ahí fue donde la compré. Sí. Ajá. Ajá. Fue el... Traqueteo fue de allá para donde estaba. Y de ahí fue para acá. Aquí sí. Ya nadie lo va a menear. Sí. 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 Es feo andar de un lado para otro lado. Ah, cuesta usted. Cuesta. Cuesta. Sí. ¿Y qué tiene? Luego. Sí. Bueno, vamos a ver el otro cuarto. Sí, pues que esto es lo que pasa. Ya quiere hablar. Ya. En lo primero acá, para decir, tío, juguita. Tío, juguita. Tío, juguita. Tío, juguita. Ay, el chucho. Ahora tira. Ay, el chucho. Le digo, solo con la cara que le hace. Y ya está parida, mi mamá. No, venga, no. No, pero está cargada. Sí, cargadita. Sí, cargadita. Se le nota que es brava. Caramba. Ahí viene el otro, eh. ¿Qué está pasando aquí, Varela? Ese cemento es para el piso, me imagino. No, es para lo de la cocina. Ajá. Y aquí no tiene piso todavía. Tienes. Ya. 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 Ya, desde la cocina. Ya. 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 Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. ¿Quién lo tiene para que la molestes todo el resto del día, tío? No, el día tiene una. Es el calor de eso que lo está matando en la corte. Ay, Julio, por molestar. Bien, ah. Pero lo chistoso es que, ah, bien. ¿Y eso que está encima de las tiendas? El polvo. A pesar de escarbar a la Coria. Encontrar el piso. A ver si cayó la Coria. O sea que doña Elvia para este cuarto no tienen ayuda todavía. Este, no todavía no. Va, pues ahí alguien que quisiera apoyar a doña Elvia. Pueden ahí apoyárselo ahora que le den fin a su casita. No hay nada más lindo que uno ver su casa ya terminada y vivir en ella. Sí, así es. Pero poco a poco se llega muy lejos. Sí, así es. Es importante que, gracias a Dios, les arreglaron un cuarto cuando ustedes ya duermen tranquilos. Sí. Hay gente. Por ahora, pues en la tierrita, pero ya no cae agua. No cae agua. Sí. Y ya está segura que es suya también. Sí. Sí. Ya se ahorra eso de mensual, ya está pagando. Y a veces quiere ganas y está pagando. Así que, Dios bendiga ahí al señor Tania. Sí, entonces, vamos a pasar por la tarde. Sí, pues. No sé si, bueno, creo que hoy no van a, ah, bien van a venir a quitarla por maleta los... No, lo quitan hasta los cinco o seis días. No. No, al otro día, dos días. Al otro día, dos días. Es que si la dejan ahí se les baja con el sol. Sí, sí, con el sol también. El que era en la casa dijo que cinco días le iba a dar porque si le quitaba rápido se iba a molestar. Se le chupaba mucho y decidió bajar más tiempo. Entonces, lo bueno que me dio. A la doña Eva, la de tu mamá, el otro día la va a quitar, y fue el mismo muchacho este. Ajá. Entonces ahí, sacan el, díganle que le haga favor de sacar el presupuesto para nosotros en la tarde pasamos otra vez y ya le damos una información. Sí, pues, yo le voy a decir cuando nomás venga, le voy a decir que me haga favor de, que le llame al don pues, que le pregunte. Pero él tiene que venir aquí. Sí puede, que le diga que venga. Para que mire cuánto de cable y todo lo que va a utilizar, pues porque, recuerden que un presupuesto da algo de pena, ¿no? Sí, a veces sale más alto de lo que uno dice. Sí, así es. Y ahí ya nos puede echar uno para atrás. Sí. Entonces él tiene que ver, ver, medir bien detenidamente y no que al rato vaya a servir, dice que no me alcanzó el cable y ahora necesito comprar un rollo, así que mire el pague. Sí. Sí, así es. Entonces es mejor hacerlo bien hecho. Sí, yo le voy a decir cuando nomás venga que le llame al don y que venga a medir el don, así yo le aviso al rato, dice. Sí, pues está, si vamos a quedar. Sí, Puedes, vamos a estar. No, si vamos a comer, vamos a estar. Claro. Alistante porque ya es tarde. ¡Ya usted! Alistante, viva por acá. Ya son las 12. Ya. Ajá, díaz. Díaz, don Pablo está abrazándome aquí con el golf. Y usted le echó agua ahí. Ya no puedo, ya. Ya lo tengo. ¡Ya la programa! Ya, sí, a todos los campos. Que bendición ya a la hora que haya luz, ya va a haber bombas, la verdad que la luz es un punto muy importante, muy servicial. Si, así es. Bueno, va poña gente. Vaya poña gente, nos vemos. Buenos días. Salido ahí a Jeremías conmigo. Bueno, gracias. Ya terminamos por acá, miren. ¿Saben qué es lo que voy pensando? Para dar la vuelta. Eso es lo que... En ese tronco no podíamos. Aquí nos quedamos pegados, miren. Como aquí sale este, ya es la hora de llegar a esta calle. Y la vez pasada que nosotros venimos también con este postecito que está que ya mero íbamos a darle también. Y adelante no hay otro. ¿Ya se dio cuenta de algo, Paulito? Que hay buenos, más bonitos. Si. Calidad, pero... No, ya no están buenas. Ya no. Ayer que venimos, le cortaron unos a Mar y al llegar a la casa ya los partió, pero están llenos de gusán. Sí. Ah, ya como ya le cayeron unos aguaceros. Ajá. Más para adelante no hablamos. Lástima, ¿verdad, Paul? Sí. Ay, a mí me encanta. Yo solo unos cuantos mangos de esos probé, no puedo probar. ¿Y usted maneja bicicletilla? Sí, en esta, mi amor. ¿En serio? Sí. Monte, si quiere ver cómo se miran esas bicicletas. Pura niña. Sí. Hoy día chiquita, me canso luego. Alá. Sí, me canso luego. ¿Y en esta va a ser mandado usted? Sí. Y de veras, por eso tiene ese cuerpo tan galán. Sí. La bicicleta lo forma uno. Claro, pero la llanta le hace falta. Pero la lastima también a la vez. Sí, como ese es el inflador de moto. Ajá. Y si le echamos, yo creo que cargo ahí. Y si quiere, porque ahí se le va a masticar el tubo. Creo que... Bueno, pues, amigos. Pues vamos a estar despidiendo ya de este video. Y pues espero que nos sigan acompañando en los demás videos. Que vamos a estar visitando otros nuevos hogares. Sí, así es. Felicidades ahí para todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima. ¡Gracias! keinen